Este sábado Zaragoza se ha vestido del multicolor del pelotón ciclista, el responsable, el tradicional torneo El Corte Inglés, que en este año ha alcanzado su vigésima edición. El viento que soplaba con intensidad y el fuerte ritmo han hecho que desde los primeros giros el pelotón se estirara y que pronto se empezaran a quedar las primeras unidades. A lo largo del recorrido varios han sido los valientes que han intentado la fuga, pero no han sido más que pequeñas escaramuzas que nunca han llegado a tener una distancia más allá de una decena de segundos. Así las cosas en las últimas vueltas los equipos con velocistas han tomado el control para conducir la carrera hacia el sprint. El más rápido allí ha sido el argentino del UPV Bancaja, Mauricio Muller. Bueno, muy bien, muy contento por este triunfo. Como siempre una carrera muy loca, muy rápida, difícil de controlar, difícil de... no se sabe si puede llegar una fuga. Hoy con el aire la verdad que era bastante difícil poder hacerse una fuga. Bueno, nosotros tenemos dos corredores bastante rápidos con Antonio Miguel. Esta vez me quiso ayudar él a mil, muchas veces la ayuda de él, así que bueno, contento porque me pudo ayudar él y bueno, pudimos darle este triunfo al equipo y el tercer puesto de él. Su compatriota Marcos Crespo y su compañero de equipo Antonio Miguel le han secundado en el pódium. En la categoría sub-23 victoria para Diego Rubio y como mejor aragonés, Joan Font, del Club Ciclista Iberia Código 34 CKT Novatec. Con la entrega de premios concluía una prueba que año a año se consolida como un referente del ciclismo nacional en circuito. 20 años de la carrera ciclista del Corte Inglés, un trofeo que tiene de alguna forma adquirida ya bastante prestigio y bastante buena predisposición y situación en el ciclismo y que bueno, como veis, está la mejor participación que se puede tener en toda España. Yo recuerdo aquellos años cuando empezamos, que yo estaba en la asociación de vecinos y la verdad es que con el Corte Inglés buscamos el ciclismo en el barrio de las fuentes y la verdad es que año tras año se va superando gracias al Club Deportivo Iberia y sobre todo a la corazon y patrocinio del Corte Inglés. Yo creo que la carrera es importante y su reconocimiento está ahí. Pruebas como esta, en la que el público se vuelca con los ciclistas, ponen de manifiesto que este deporte y su afición están muy vivos en Aragón.